Te comento, las sensaciones que traía después de que ataqué en la subida, pues me dieron la confianza porque pude atacar en el plano y me percaté de que pude abrir, entonces pues ahí ya eran dos opciones, o te tirabas a morir, a dar lo que tuvieras y que te saliera un resultado positivo, o que se te acabara al final y te alcanzaran y te remataran, sin embargo, pues bueno, eso ya es un azar, tú sabes que el deporte es un azar, al final pues fue a nuestro favor y pues gracias a Dios muy contentos por el triunfo del día de hoy. Fue una etapa, arrancó bastante rápida, creo que los mexicanos vienen bastante bien, lo demostraron. Cable X fue capaz de poner cuatro personas en la fuga, que eso tenía un poco nerviosos a todos los que veníamos ahí, porque se sabe lo que son capaces, de verdad, y si nos podían empezar a atacar una y otra vez podría ser complicado, pero al final se logró controlar un poco y cuando se puso para arriba lamentablemente no tenía muy buen día y me cuesta la subida y cuando partían se lograron deshacer de mí, pero creo que logramos limitar las pérdidas y ahí estamos a nueve segundos.